Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Súlpito! ¡Súlpito! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ey! ¡Aplausos! 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 ¡No andiamo a un campo di basso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uno la pierna! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acti de goto ¡Acti! 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 ¡Gracias Bona! ¡Gracias Bona! ¡Viva laしまia! ¡Gracias Bona! ¡Fuity ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alme! ¡Ame! ¡Messas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.